Esta canción la hice como un homenaje para todos esos padres que vieron salir a sus hijos en busca de un futuro mejor y que hoy por hoy mantienen la esperanza de verlos regresar. Por ellos, que Dios me los bendiga. 24 y 31, yo me pregunto qué estará haciendo mamá, quizás estará dormida o allí en el patio con muchas ganas llorar, sabiendo que sus muchachos nunca los volvió a ver más. Mi padre el roble viejo, se hace el fuerte quizás para no llorar, con un litro de caña clara, se echa un trago, se levanta y sale para allá y grita maldito maduro que robaste mi felicidad. Amigos venezolanos que tuvieron que emigrar, recuerde que en Venezuela quedaron mamá y papá, ellos que lo dieron todo sin detenerse a descansar para lograr que tú hoy en día seas un buen profesional. Por muy bien que te haya ido, nunca pierdas tu humildad, recuerda que son tus viejos que se encuentran por allá, pidiendo adiós todos los días, tu retorno y bienestar. Y si regresas a Venezuela, quédalos por demás. Mi padre Fray Fernández, nos vemos allá en Caribe, para que parrandemos como debe ser. Son las doce de la noche, un nuevo año ya comienza de ver. Son las doce de la noche, un nuevo año ya comienza a descontar, entre cohetes y llanto, mi corazón ya no puede aguantar más. Me voy corriendo a mi cuarto para solito llorar. Amiga y fiel compañera, mi humilde almohada, la que calma mi pesar, la que le cuento mis penas y aguanta mi lagrimear. Le digo, bríndame un sueño como si tuviera en mi hogar. Sueño con mis amigos y un abrazo de mi papá, la sonrisa de mis hijos, el regaño de mi mamá, la parranda los domingos. Con aguardia en mi carne, haz aquí la bendición de mi abuela que nunca podía faltar. Amigos venezolanos, no dejemos de luchar, porque la fe y la esperanza no nos puede faltar. De la mano de papá Dios, sé que lo vamos a lograr, regresaremos a Venezuela a meter preso a Nicolás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.